¿Estás de acuerdo con esto que ha dicho Rosa Townsend de que la limosna lo que quiere es obediencia? Por supuesto que sí, la limosna ideológica lo que es es el populista primero te corta las piernas, luego te da unas muletas y te obliga a agradecerle por esas muletas que te dio después de que te dejó sin piernas. O sea, eso es lo que ha pasado. Ahora, de culpar a la población, no, responsabilizarla sí. Porque Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Evo Morales, Los Kirchner, Lula da Silva, Rafael Correa, Daniel Ortega y próximamente Nayib Bukele en El Salvador, todos del Foro de Sao Paulo y del Socialismo del siglo XXI, llegaron democráticamente. O sea, la gente los votó. Y ahí sí hay una responsabilidad por parte de las poblaciones latinas en que siguen creyendo que papá gobierno está para ser Santa Claus y no para ser un árbitro que vigile que haya igualdad ante la ley. ¿Por qué se ha llegado al punto donde hay que regalar comida en Venezuela? Y eso es lo que la gente aplaude. Porque se acabó el Estado de Derecho, se acabó la igualdad ante la ley, se hizo prohibida la propiedad privada. Entonces, si tú le quitas a los ciudadanos las maneras de ellos poder producir para pagarse su propia comida, por supuesto que cuando ya los tienes famélicos van a aplaudir como focas cualquier alimento que les tires porque se están muriendo de hambre. Pero si los latinoamericanos no reflexionamos en que somos nosotros, bueno, yo no individualmente, pero mucha la gente que ha votado y ha puesto en ese lugar democráticamente a esos líderes populistas pensando que la labor de un gobierno es la de ser Santa Claus, si no hacemos esa reflexión vamos a seguir de péndulo en péndulo entre populistas de derecha como Bolsonaro a populistas de izquierda como Nicolás Maduro y en esos hartazgos sociales cada vez quien pierde es más la población. Gracias por ver el video.